¡Suscríbete al canal! Ah, Anabel. Me fastidia que el servicio no esté cuando más se le necesita. Siento haberle molestado, pero no sé dónde he metido las llaves de casa. ¿No las habrás estaviado? Deben de estar en el dormitorio. ¿Y Soledad? ¿No está en casa? La hacía trajinando en la cocina, pero visto lo visto debe haber salido. ¿Sin avisarle? Sí, se lo he dicho muchas veces, pero no aprende. Lamento haberle interrumpido. ¿Estaba haciendo algo importante? Sí, estaba repasando algunos documentos y voy a seguir haciéndolo si nada ni nadie me interrumpe. Ya he encontrado las llaves, padre. Eso me tranquiliza. Voy a salir a que me dé un poco el aire. No te vuelvas a olvidar de las llaves. Las llevo conmigo. ¿Puedes decirme ya qué pasa? Tengo que hablar contigo. Me lo imagino, si no, no me habrías abordado así. Sentémonos, por favor. Bueno, cuéntame, que me tienes en ascuas. Quiero que hablemos de nuestra relación. No podemos seguir así. Me parece bien. Por fin recapacitas. Entonces estás de acuerdo conmigo. Así y sin más. Pero si fui yo misma quien te lo propuse. Que no seamos novios no quiere decir que no podamos tener una relación cordial. No me refiero a eso. No quiero que seamos buenos vecinos ni amigos. No te entiendo. Quiero que volvamos a ser novios. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Nunca he estado más seguro de algo. Te amo, Abel. Y no puedo vivir sin ti. Sé que me he comportado como un cretino. Y que yo soy el culpable de nuestra ruptura. Por eso te pido perdón. Y te ruego que volvamos a... Y no, para. No hay nada que pueda detenerme ahora mismo. Te amo, Abel. Y yo sé que tú me amas a mí. ¿Qué me dices? Niña. Niña por favor que me tienes desatendido. ¿Qué vas a tomar, caballero? Pues lo primero que te voy a pedir es una sonrisa. Y con esa carita me vas a iluminar toda la calle. Ni que una servidora fuera una farola. ¿Vas a tomar algo o has venido solo a sueltar requiebros? Sí, un cafelito. Que me tienes loco con tu belleza. ¿Solo o con leche? Me refiero al café. Solo, 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 solo. Que con tu cara llamen bastante. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al cielo. Y le vamos a decir que se haga una E. Primero niña y ahora Ángel. A ver si se aclara antes de que le traiga el café. Necesito un café solo y una ración de paciencia. Los dos clientes vienen por aquí a veces. ¿Le está dando problemas el sobrino de los domingos? No. Solo es un poco pesado. Si le importa una no tiene más que decirlo. No se preocupe. He lidiado con tipos peores. No tiene por qué. Puedo decirle que se dé un paseo. Aunque me han hablado bien de él, no veo motivos para que tenga que aguantar sus bromas. Se ve que no me conoce. Me basto y me sobro para quitarme de encima moscones como este. Aquí tiene el café. Ángel. ¿Cómo dice? Que ya tengo la respuesta. ¿Crees un ángel que se ha caído del cielo? Pues andese con ojo porque el único ángel que se ha caído del cielo es el demonio. Y yo puedo convertirme en uno cuando un cliente se pasa con las formas. Eh, disculpa si te ha molestado, eh. Menudo paraste, tiene la niña. De niña nada y de ángel menos. Disfrute de su café. Madre mía. Qué coraje me ha dado. Mi padre no es como el tuyo. No te engañes. Y planta cara a la verdad. Los dos son hombres despiadados. No los compares. Solo tratas de confundirme. Mirar hacia otro lado no va a hacer que la realidad cambie. Admite que hace tiempo que sabes que tu padre es así. No te voy a negar que desde hace unos años tengo algunas sospechas. Sé que es difícil pero es mejor que vivir en la ignorancia. Qué mal hemos hecho para merecer estos padres. Ninguno. Pero tenemos que cargar con ese peso sobre nuestras espaldas. Nosotras solo somos unas víctimas de su odio. Igual que Aurelio, hemos sufrido por la ambición de nuestros progenitores. Supongo que es así. No lo dudes. Puedes hablar con él cuando quieras. No sé si es lo más oportuno. Él te confirmará punto por punto lo que te estoy diciendo. Solo tienes que preguntarle. Pero tendrás el valor para hacerlo. Y Carlos Armijo era un problema. Un inconveniente. Que se podía eliminar. Según cuentas, murió por un capricho de nuestros padres. Más bien por un asunto económico. A nuestros padres les importaban comino nuestros sentimientos. Mi padre sabía que Marcos se recuperaría tarde o temprano con o sin su ayuda y que podía ser un competidor. Pero si casaba a su hija con su primogénito, la tendría controlado para siempre. Fuimos arcilla en sus manos, moldeados para conseguir sus intereses. Consintieron en todo para lograr lo que quería. No puede ser. Es demasiado terrible. Un hombre no puede sacrificar la vida de su hija solo por dinero. Tu padre lo hizo. También puede ser que tú te has inventado toda esta historia para no cargar por el asesinato de Carlos. ¿Y qué sentido tendría hacer una cosa así? ¿Limpiar tu imagen ante mí? ¿Alejarme de mi padre? Pueden ser muchas las razones. Anabel, yo nunca he querido que sepas la verdad. He sufrido mucho por un crimen que no he cometido. Y si te he contado esto... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendes? Porque tú me lo has preguntado. Porque quisiera que dejaras de mirarme como un enemigo, algo que nunca he sido. Anabel, yo siempre te amo. He sufrido lo indecible cada vez que renegabas de mí. No. No puedo creer lo que me cuentas. Mi padre no pudo ordenar ese crimen y luego manipularme de una forma tan cruel. Esta es la verdad. Solo tengo mi palabra y lo que siento por ti. No sé qué pensar. Mi padre no puede ser así. Anabel, yo te he abierto mi corazón. No puedo hacer nada más. No, déjame. No puedo seguir hablando contigo. ¿Se puede saber qué te ocurre? Pasando de que entras en casa con esos humos. Me han contado cosas terribles sobre usted y necesito comprobarlo. Porque si son ciertas, significa que me ha estado engañando y manipulando durante años. Son asuntos tan terribles que me cuesta creerlo. ¿Qué es lo que te han contado? Que usted y San Luciano Quesada pactaron el asesinato del que era mi prometido. Ustedes mataron a Carlos Armijo. ¿Se atreve a negarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De manera? ¿Qué es lo que dió, tiene que negarlo? ¿Qué es esto? ¿Por qué exige este county, tensions donde persiguen Estas un país, la century cuоD店, York? ¿Por qué? ύestas unha Crushela, Perón, Catboy. ¿Por qué?